Venimos desde cero, venimos de lana El camino es difícil y no miro pa' atrás Luchando por la vida aunque tiren pelas Si yo me la busco, sé que apretarán Me tienen en la mira, me quieren ver mal Les dije a mamita que lo iba a lograr Y aunque me hagan tierra tengo que brillar Viajando por el mundo así que vamos allá Venimos desde cero, del barrio pa'l mundo Andamos a esta gama y antes no tenía na' Muchos no creyeron pero ahora me ven brillando Ando con la bend y ya no le voy a bajar Venimos de cero, del barrio pa'l mundo Andamos a esta gama y antes no tenía na' Muchos no creyeron pero ahora me ven brillando Ando con la bend y ya no le voy a bajar Llego pa' la 30, monta' la San John Los niños me ven como superación Me miran la jorda, me miran la finta Me miran el cuello contando cordón Ellos se preguntan cómo se me dio ¿Quién me dio la mano? ¿Quién fue el que ayudó? Muchos que miraban yo le contestaba Camina Manolo y confía en el Señor Me puse en mente De cabrón chico he sido diferente Nacido y criado en el ambiente Donde nacen bandido y delincuente Venimos de cero, del barrio pa'l mundo Andamos a esta gama y antes no tenía na' Muchos no creyeron pero ahora me ven brillando Ando con la bend y ya no le voy a bajar Venimos de cero, del barrio pa'l mundo Andamos a esta gama y antes no tenía na' Muchos no creyeron pero ahora me ven brillando Ando con la bend y ya no le voy a bajar Soy el mismo que caminaba en el pantano mi pana Pero gracias a Dios le ganamos a la vida Costoya que estamos contando efectivo toda la semana Fronteamos porque podemos, me he visto en aquí ropa bacana Dejo el pasaporte de ti y verme con el nego a la gran manzana Me puse en mente De cabrón chico he sido diferente Nacido y criado en el ambiente Donde nacen bandido y delincuente Dímelo bélico, mi hermanito, mi sangre Que produce y canta Dímelo Martín, dímelo Seba, dímelo Pedro Mi respeto a toda esa gente que sabe buscar el peso a diario De tu humilde servidor El X Dímelo Martín, dímelo Martín, dímelo Martín Dímelo Martín, dímelo Martín Dímelo Martín, dímelo Martín Dímelo Martín, dímelo Martín